¿Quién va? ¿Juguarte? ¿Vas? Hola chicos, estamos en un nuevo video En el canal youtuber Ese Alucina, gracias Está bien parada esta torre Y la Juan no la echó No la pudo Va a hablar ¿Por qué está bien? ¿Por qué están sonriendo? Está flojito este Ana No entiendo para qué hace más Solo necesito un poco de inspiración Pero para qué Con la sesión de fotos que quiero hacer ¿Verdad? Nuestro aniversario se va sacando ¿Por qué usted tiene que contar un regalo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo quedó? ¿No está camin? No a mí No a mí No yo aquí le hago algo No yo aquí le hago algo No lo habéis terminado para tu pierna Sí, sí es cierto La cama está en mi pierna ¿Qué está pidiendo un auto? Veamos claro que lo podemos hacer Vás perra Vás muerto ¿Ya? ¿Así? Algo como a esto Hagámoslo a las mujeres presentando Uno, dos, tres Vuelve la ojo Uy Ya el tubo que lo tiró, ¿ja? No, no Yo ya lo tiró No, aún está un poco fuerte No, no 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 No Idiot, no peces tan fuerte Va a caer Sí, va a caer ¿Qué no? No No, no No, no Ay, eh Juana, vas a hacer el oso Sí, saca Sácalo, ¿ves? ¿Cuánto va a caer? Sí, lo vas a sacar Sácamela No, 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 no ¿Qué sé, Juana? ¿Qué es para ponerlo? Ay, la tía, güey Va, ¿a quién va? A verla Y eso que está así se puede caer bien, par Ya va a caer Sí, todo el tiempo De abajo, a la Ya está del lado Va para abajo Es verdad Va para abajo Es que va para arriba Va para abajo Uy, que le tire yo, no mames No quiero hacer el reto Ya ni se ve el teléfono, toda la torre Está duro, está mal Esta, mira esta, se va cayendo Ya viste esta, ve como está toda chueca Va a ser Juan Va a ser Juan Juan, ya se va a tirar Juana la chena nos lo tira Si es vivo o no lo va a tirar No es vivo, ya murió Si es menso, pero lo tira Ya lo tiró Es que si es bien Si no es reto Ya vamos pensando Sos loca Juan Me voy a hacer otro reto para la Esta es chila banero Ahora eh Y con postillas por acá No, no creo Estaba como por acá Oh no, oh rayos Ya veo yo Sácala con cuidado Sácala suavemente Uy, que algo Otra vez más Tienes mala suerte Que se siente tirarla Que se siente tirarla Por acá